Voy a presentar a Natalia Martínez, ella es cirujana del Noti. ¿Cómo estamos? Bien, buenas tardes. Un placer. Y Carla Conte, ya la conocemos porque la hemos entrevistado un par de veces, pero hoy viene como embajadora de Smile Train. ¿Cómo estamos, Carla? Muy bien, Orne. Feliz de estar acá. Gracias por venir. Para mí era reinteresante tratar de este tema porque hay un montón de personas que lo están padeciendo, ¿no? Es sobre la fisura del labio palatino. Me faltaba una, palatina. Fisura labial o palatina. Eso, flap, flap. El flap. Lo hacíamos en el corte y dije, no me voy a acordar y claramente así sucedió. Esas son las siglas para abreviarlo un poquitito, pero es básicamente la fisura que presentan los pacientes desde el momento de su nacimiento, una fisura congénita que compromete, como su nombre lo indica, labio, parte de la nariz, el reborde alveolar, que sería la porción donde se van después a salir las piezas dentarias y el paladar. Por lo tanto, ellos nacen con esa zona, digamos, dependiendo unilateral, bilateral, cada caso es diferente con esa zona abierta. ¿Y uno cuándo lo sabe? ¿Cuándo nace el bebé o ya con la ecografía puede surgir ahí? Puede ser que se haga el diagnóstico prenatal, es decir, que en algún momento de los controles ecográficos sea evidente la fisura. Lo que pasa es que a veces tiene que, bueno, el ecografista ser muy avesado en eso para descubrirlo porque por ahí no es tan fácil detectarlo. Claro. Porque hay superposición de otras imágenes y demás. Porque tienen por ahí la manito que tapa. La manito, exacto. Entonces, a veces las madres tienen el diagnóstico prenatal y por ahí para nosotros como equipo es un poco más fácil o sencillo abordarlo porque preparamos a la mamá antes de que nazca su bebé. Entonces la vamos preparando desde lo emocional, lo psicológico, explicándole por qué tapas va a pasar su bebé y esa mamá recibe de otra manera al bebé. Distinto es que por ahí la sorpresa y el primer shock, por decirlo de alguna manera, del momento. Es que no debe ser sencillo y claramente el seguimiento es otro, ¿no? Porque va a tener otro tiempo para aprender a tomar la teta, para comer después, ¿no? Exactamente. Entonces todas esas dudas son las que por ahí la mamá llega, o sea, disminuimos su ansiedad cuando sabe que tiene el diagnóstico prenatal. Claro. Y contame un poco de Smile Train. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Te cuento. Smile Train es una organización internacional que se dedica a dar solución a todos los niños y niñas que nacen con esta fisura. ¿De qué manera lo hace? Empoderando a los equipos de profesionales de cada comunidad. Por ejemplo, en el caso de Mendoza, empodera a los profesionales del Hospital Noti. Entonces de esa manera el niño o niña tiene en un mismo lugar todos los profesionales a su disposición para obtener un buen resultado del tratamiento. No es una cirugía solamente porque por ahí a veces se entiende que es solo una cirugía y bueno, ya está. No, esto es un tratamiento integral. Por eso es que el equipo está formado por psicólogos, odontólogos, fonoaudiólogos. Entonces, bueno, es un trabajo en conjunto y Smile Train lo que hace es aportar empoderamiento, habilidades, formación, fondos también para justamente empoderar estos equipos. Funciona ahí en el Hospital Noti y recién hablábamos que es un tratamiento también que hacen de por vida y a pesar de que el Noti es solo de chicos, de pediátricos, exactamente. Ustedes los acompañan incluso en la adolescencia. Hasta terminar, exacto, hasta poder darles el alta. Entonces son varias etapas las que pasa el bebito, o sea, desde bebés hasta adolescentes. ¿Y va a depender de la persona que se recupere antes o que se pueda recupere antes? No, en general, digamos, se trabaja como muy protocolizado porque las etapas las viven todos muy similares. Si bien cada fisura es distinta, cada fisura tiene su distinto grado de complejidad y sus características, pero en general los protocolos son muy similares, que es al momento de, una vez que el bebé nace, empezar a trabajar todo lo que es esto que vos decías, la deglución, porque es un bebito con un labio abierto y un paladar abierto. Entonces empieza ahí a trabajar la parte de fonoaudiología, explicándole a mamá cómo alimentarlo, qué esperar, que muchas veces es necesario en un primer momento colocarles una sonda nasogástrica para que se alimenten. Claro, porque no pueden tomar la tita, ¿no? Ellos pueden. ¿Ah, pueden, pueden? Sí, ellos pueden, pero en un primer momento hay que permitirles que lo vayan haciendo, o sea, se va haciendo a veces paulatinamente y hay otros bebés que no, que inmediatamente empiezan y succionan bien. Entonces toda esa primera etapa de primeros días de vida se trabaja mucho con fonoaudiología. Después viene una etapa que es ya la preparación para la cirugía, que es entre los tres y seis meses, perdón, donde ahí ya sí se cierra el labio y se hacen unos retoques en nariz. Entonces ahí ya es un bebito que ya tiene su labio completamente unido. Claro, y después sigue el paladar. Sigue el crecimiento, después sigue el paladar al año, porque se trata de hacer antes de que el bebé empiece a decir su primer fonema. Claro, claro. Es muy importante, al tener abierto el paladar, ellos la caja de resonancia de la voz no es la misma. Entonces al año se hace esa cirugía y así van en etapas. Después se hace un injerto óseo, después se hace ortodoncia para alinear las piezas dentarias y así ellos van creciendo y conociendo un poco siempre en cada etapa lo que sigue después. No, qué trabajo maravilloso y evidentemente se necesita que sea un trabajo en conjunto, por eso es lo que vos decías. ¿Cuántos profesionales hay aquí en Mendoza haciendo esto? Mira, como equipo multidisciplinario que trabaja en un área, por el momento el equipo del hospital Nauti que nuclea a cirujanos plásticos, cirujano maxilofacial, psicóloga, fonaudióloga, odontopediatras, ortodoncistas, ortopedistas, gente de crecimiento y desarrollo, es decir, pediatras que se encargan de esta parte de la alimentación y demás, o sea, somos un grupo grande. Que todo funciona en una misma sede por el momento en el hospital Nauti. Claro, claro, o sea, los papás que estén pasando por esto pueden acercarse al hospital Nauti para buscar información. Pueden acercarse, de hecho nosotros hacemos consultorio interdisciplinario, o sea, todas las profesionales todos los martes a las 8 en el hospital, o sea, pueden acercarse y consultar por turnos. Y Carla, ¿cómo llegaste vos a esto? Siempre me interesó, bueno, vos me conocés, sabes que siempre estoy trabajando en lo social, y me interesó muchísimo porque sí lo viví en la primaria, donde tenía varios compañeritos que eran fisurados, y vi tanto la discriminación, también el desconocimiento acerca del tratamiento, porque muchas familias ni sabían que podían acceder a un lugar para poder someterse a la cirugía. Así que cuando me enteré que esto estaba en Mendoza, yo dije, tengo que ser parte. Así que llego, me contacto a través de la página, y bueno, enseguida me puse a trabajar, porque viste que soy como súper social y me encantó. Y ahora también quería agregar que estamos trabajando con el primer coro a nivel nacional, conformado por chicos con fisura, que funciona en el Hospital Noti. Así que realmente estoy muy feliz, soy madrina de ese coro, y es un honor para mí porque ver el crecimiento también de esos chicos, como comentaba Natalia, muchas veces son chicos que no hablan mucho, justamente por la fisura, porque les da vergüenza por esto de las burlas, y ver que esos chicos se animan a cantar es algo súper emocionante. Claro, claro. Y la última pregunta que me queda es, todos tienen que hacer un tratamiento similar, porque hay distintas fisuras, pero el tratamiento es similar. ¿Es distinto agarrarlo apenas nacen que un niño más grande? Sí, 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 las secuelas de no haber tratado a tiempo cada etapa, sí, se notan cuando son más grandes. De hecho, a nosotros nos pasa que a veces adultos, fisurados, o sea, con fisuras, que no llevaron los protocolos que se llevan actualmente, tienen varias secuelas en el habla principalmente, entonces eso los limita bastante a la hora de conseguir trabajo y demás. Claro, interactuar. Y de interactuar, obviamente, lo social. Así es que sí, o sea, sí es importante que se haga el seguimiento. Que sea temprano, temprano. Bueno, chicas, ha sido un placer tenerlas. Es hermoso también contar que esto se hace acá en Mendoza, que tenemos profesionales espectaculares que podemos acudir.